Este es un informe especial. Mucha atención, la Embajada de Estados Unidos emite la siguiente declaración. Declaración de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras sobre el grupo de migrantes que intenta migrar a los Estados Unidos ilegalmente. Lamentamos que esta semana otro grupo de hondureños decidió salir de su país bajo la falsa expectativa de llegar a los Estados Unidos y permanecer allí ilegalmente. Hemos fortalecido nuestra frontera para que migrantes ilegales no la puedan cruzar y aplicaremos estrictamente nuestras leyes migratorias. Los que intenten ingresar a los Estados Unidos de forma ilegal serán detenidos y deportados. Decenas de miles de hondureños que emprendieron este peligroso viaje en el pasado ya han sido deportados y ahora están de regreso en Honduras. Al gobierno de los Estados Unidos les preocupa la seguridad de los migrantes, en especial lo de las mujeres, adolescentes y niños vulnerables que tanto sufren en la ruta o en la ardua y peligrosa travesía. Por eso, Estados Unidos ha suscrito acuerdos con nuestros compañeros centroamericanos en una estrategia regional, tanto para evitar la migración ilegal, para ofrecer protección a las personas, incluyendo niños que requieran asistencia. La decisión de viajar ilegalmente hacia el norte trae consigo duras consecuencias. No invierta su tiempo, no invierta su dinero. Es un riesgo, un viaje destinado al fracaso. Han dicho de manera clara que no van a pasar. Han cerrado, han reforzado sus fronteras y son claros, no van a permitir el ingreso. Que Dios acompañe a nuestros compatriotas hondureños y también del área centroamericana, porque sabemos que cuando ven pasar la caravana por los países de Centroamérica, pues se suman también. Se van sumando. Bien, a esta hora, a las 2 con 56 minutos, entre otras noticias, también le informamos que lamentablemente un niño...